En este momento estoy hablando en representación de Víctor Matsuda, el ingeniero a cargo de la red de telefonía de Copetel, ya que en este momento se encuentra trabajando aún en el cambio que se está realizando. Hoy en día se está haciendo una actualización de la central telefónica necesaria para la implementación de la nueva tecnología, que también está trabajando en este momento la gente de la empresa, donde hay que actualizar el software para poder implementar lo nuevo. Entonces el corte estaba programado entre las 0 horas de hoy y las 5 de la mañana, pero por problemas en la implementación se extendió hasta el momento. ¿El corte es total en algunos sectores? No, en este momento es total lo que depende de esta central principalmente. ¿Afecta solo lo que es las comunicaciones telefónicas o también el servicio de internet? No, en este momento está afectando la telefonía nada más. ¿Se prevé que a partir de hoy ya esto quede solucionado o se seguirá trabajando en los próximos días? En este momento la idea es que hoy esté solucionado, ya debería haber estado solucionado por los tiempos previstos, pero bueno, surgieron imprevistos que no llegan ahora a solucionarse. En el transcurso de la mañana se van a solucionar. ¿Estos nuevos equipamientos van a permitir agregar más números telefónicos? ¿Hay mucha gente que quizás está esperando una línea en su casa? Exactamente, sí. Lo que se está haciendo es un paso previo a la implementación de la nueva tecnología. Lo que se está haciendo es adecuar el software para poder permitir la migración dentro de la red actual y la ampliación a la nueva. ¿Se prevé entonces que en las próximas horas ya tengamos normalmente el servicio telefónico nuevamente aquí en la zona del Bolsón? Exactamente. Gracias.